Con un llamado a servir y trabajar siempre a favor de sus comunidades, con una responsabilidad conjunta con cada uno de los funcionarios del ayuntamiento, el alcalde Raúl Uribe Aydar tomó protesta a 21 nuevos agentes municipales, cumpliendo así los lineamientos de marcar la ley y que dan por finalizado el proceso de cambio de autoridades en las 59 comunidades del municipio.